¡Suscríbete al canal! 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 y la bala va saliendo en lateral levantamiento Anderson ¡Bateu para el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¿Gol? ¡Gol! 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 ¿Gol! ¡Gol! Tenta sair jogando Cruzamento Cruzamiento. Mais una robada de bola. Chutando para el ataque. Va distribuindo el juego. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol do Palmeiras! ¡Gol! 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 Levanta el brazo y apita. Fin de papo en el primer tiempo. Bola está en el segundo tiempo. Es el primer segundo tiempo para ti. De una rígida de bola. Se manda a la derecha. Cruzamiento. Subió para hacer el corte. Bola, sale a la derecha del gol. Bola, sale a la derecha. Bola, sale a la derecha. Veja el cruzamiento. Chutando la para el ataque. Dudu. Tentó el pase. Está marcado el impedimento. La troca de uno por otro. Tiene que torcer para que ese que está entrando, juegue todo lo que sabe. Alan. Tentó el cruzamiento. Pegó la y de cabeza tiró. Ahí el cartón, para el César. Mira, la falta fue por detrás y el cartón fue bien aplicado. Jeanne. Jeanne. Chegó rasgando. Y la bola va a salir en la lateral. morena. Moisés. Loiam. Loiam. Loiam poisoned. Loiam. Loiam. Loiam Sarah. Loiam a iniciar. Loiam a barely apoiot của Bary. Loiam. Él va para la cobranza del lateral Edu Dracena Alan Se mandó para la derecha Levantamiento Subió para hacer el corte No hay más tiempo Apita Just a young gun With a quick fuse I was uptight Wanna let loose I was dreaming A bigger things And wanna leave my old life behind Not a yes sir Not a follow up Fit the box Fit the mode Have a seat in the foyer Take a number I was lightning Before the thunder Thunder ¡Suscríbete al canal!